Muy buenas, vamos a ver la técnica del automonitoreo para estudiar, comprender, leer y entender y memorizar lo que estamos leyendo. Generalmente es un problema cuando estamos leyendo y no entendemos, nos embotamos. Vamos por la segunda o tercera página y no vemos o no sabemos y no recordamos que dice la primera. Para evitar esto vamos a turnar el estudiar unos minutos de pie y otros minutos sentados. Cuando lo hagamos de pie vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner un atril en esta posición como está este. Es conveniente tener un palillo de cualquier tipo en la mano. El palillo va a ser un distractor que nos ayuda a concentrarnos aunque parezca un poco extraño. Vamos ahora a estar de pie interactuando con el texto. Cuando estudiamos de pie el cerebro al saber que estamos de pie emite una señal de alerta donde no vamos a poder generar sueño o somnolencia, pereza y estos otros estados que nos causan bajo rendimiento en el estudio. Ahora vamos a estudiar de esta manera. Vamos a tener la materia en la mano. Vamos a estar leyendo la materia y con la ayuda de un palillo podemos guiarnos por donde vamos. Leemos uno o dos párrafos, hacemos una pausa, levantamos la vista, pensamos en lo que estamos leyendo, nos hacemos preguntas acerca de qué estamos entendiendo, qué nos quiere decir el autor, qué estamos guardando en nuestra imaginación, en nuestra memoria. Vamos a pensar junto con el palillo, ayudándonos, haciendo algún tipo de ademanes, levantando la vista, haciéndonos preguntas acerca de qué estamos entendiendo o qué nos quiere transmitir el autor. Si hacemos preguntas constantemente acerca de lo que estamos leyendo o estamos estudiando, es cómo nuestro sistema neurológico guarda de mejor manera y naturalmente la información que queremos estudiar. Estando de pie, en un lugar abierto, con buena ventilación, buena luz, guiándonos por donde vamos, pensando, leyendo un poquito en voz alta, haciéndonos preguntas, es cómo interactuamos con el texto. ¿Qué es lo que hacen las personas apenas empiezan a hablar? Los niños, los bebés, preguntas. ¿Cuál es el sistema natural del cerebro para guardar información, adquirir conocimiento? Es preguntándose. Vamos a activar nuestro sistema natural de memorización, de aprendizaje, haciéndonos preguntas, interactuando con el texto, poniéndole energía y emoción a lo que estamos leyendo y a lo que estamos estudiando. De esta manera entenderemos mucho mejor, aprenderemos mucho mejor la información estudiada. Todo lo bueno para ustedes.